... Internacional, como tú sabes, por lo general Miss Universe siempre es en noviembre, así que pues ya, ya estamos a la vuelta de la esquina. Cintia de la Vega, la nueva directora nacional de Miss Universe México, asegura que le queda muy poco tiempo para encontrar a la representante mexicana que se disputará la corona en el certamen de belleza más importante del mundo. Empezamos este año, pero empezamos con todo, siendo país sede, y bueno, buscando obviamente a la mejor representante para nuestro país. Vamos a hacer algunas giras estatales para ir buscando a cada representante estatal, a cada Miss Universe de cada estado y después haremos el nacional. Traigo ahí varias ideas frescas, quiero olvidarme del típico concurso corto, corto, largo. La modelo y exreina de belleza confesó que bajo su mandato en México promoverá que se reconozcan las cualidades de cada concursante. Quiero que conozcamos un poquito más de las reinas, porque como tú sabes, ya todos los concursos están dando otro enfoque, ya no solo es la belleza física, sino la belleza interna, y pues tenemos que buscar a esa mujer integral que nos demuestre todas las cualidades que lleva por dentro, que si a lo mejor sabe resolver un problema de matemáticas, nos lo enseñe, que si sabe hacer un platillo delicioso que nos lo muestre, quiero tener varios desafíos con ellas, para que nos puedan mostrar todos sus talentos, sus virtudes, sus valores y conocerlas un poquito más allá. Cintia reconoce que la inclusión de mujeres casadas, embarazadas, madres solteras y transgénero al certamen era necesario. Claro, porque es como si yo te hago la pregunta, ¿a ti te gustaría que te excluyeran de lograr algún sueño que tuvieras? Ya no hay alguien que me limite, ya las oportunidades son para todas iguales. Entonces creo que eso es lo importante, nos debemos al respeto y creo que la inclusión, como ya bien lo puse en mi eslogan, ahora la belleza no tiene límites. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.